Los accidentes en la cocina son habituales, pero muchos de ellos se pueden evitar. Hoy vamos a aprender una técnica para utilizar el cuchillo sin cortarnos y cortar de manera rápida y segura como los cocinadores profesionales. La técnica reza esconderle los dedos al cuchillo. Esto significa que los dedos de la mano que va a tomar el vegetal tienen que ponerse en forma de cuñe. En esta posición, la segunda falange del dedo mayor es la que manda y sobre esta se apoya la hoja de la cuchilla. Luego basta con cortar pivotando sobre la punta, subiendo y bajando, o adelantando y atrasando la cuchilla. Con el tiempo y la práctica, la técnica permite cortar a velocidades de vertigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!